Esa no es una verdadera forma de ganar, de un campeón. Las veces que yo tuve ese campeonato en mis manos, yo lo defendí con verdadera lucha libre. No como el señor me acaba de ganar ahorita. Se le acabaron los recursos, ya lo tenía completamente. Esa victoria en mi bolsa, el señor ya no supo qué hacer y tuvo que recurrir al foul. Y para mí, eso no es de un campeón, señor. Señor, el único, el único campeón crucero soy yo. Y esto lo voy a defender, así sea, con mi propia vida y ganando como yo quiera. Porque yo, yo soy el campeón crucero. Te guste o no te guste Epidemius. Y si quieres algo más, órale, estoy para servirte. Aquí está mi campeonato y esa máscara, esa máscara me gusta. Pero ¿sabes para qué? Por limpiarme las botas. O escúchalo bien, el campeón crucero soy yo, Rico Rodríguez.